Oye, yo también tengo otra mortificación. La segunda mortificación del día, yo de veras, estoy un poco asustado, estoy un poco asustado, tengo miedo, tengo miedo. ¿No quieres decir un ratolito? ¿Cómo qué le dan a los niños? Un té de tila, que me den un té de tila. Pues es que yo siento que ya estoy viendo fantasmas. ¿Tú por qué? Pues yo siento que estoy viendo fantasmas. Mira, el de las leyendas urbanas y todas estas de conspiración soy yo, ¿eh? No, pues mira. Me encanta todo eso. Pues mira, como que se me anda metiendo el espíritu de Pati Navidad, porque entonces yo de veras, el otro día estaba viendo Te doy la vida, ¿no? Cuando ya ves que estuvo, ¿eh? La novela. Y luego estaba viendo que también en Vencer el Desamor va César Ébora. Qué padre, ¿no? Mucha chamba. Pues sí, pero César Ébora está muerto. ¿Quién dice? Las redes. ¿Por qué? A ver, cuéntame. Te lo juro. Mira, voy a poner esta captura. A ver, vamos a ver esta captura juntos, todos juntos, agarrados de la mano. No me suelten, porque tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Mira, dice, hace cuatro meses se subió un video que dice César Ébora falleció. Y tiene un millón quinientos mil, un millón de personas han visto ese video. Esto tiene que ser verdad, ¿no? No, eso no significa nada. No. Significa que hay un millón de personas queriendo saber si está vivo o muerto o no. Y luego dice, mira, hay otro que dice, hace pocas horas César Ébora murió de repente. Ese video lo subieron hace tres meses. Oye, está muerto. Claro que no, así matan a muchos, Alex. A ver, y luego después dice acá, la familia de César Ébora confirmó la triste noticia. Y ponen de mil novecientos cincuenta y nueve a dos mil diecinueve. Eso lo, ese lo subieron hace un año. No. Mira lo que dice allá abajo, Jesús. Ya dice, dice, ahora César Ébora fue expulsado del funeral de Victoria Rufo. No, pues es que desde ahí, ¿cómo? ¿Se murió Victoria Rufo? Ya vas a soltar la lágrima. Ay, no. No, a mí ya esto ya me, ya. Victoria Rufo está vivita y coleando junto a su... Tráiganme el té de manzanilla. La dama de Hidalgo. No, que me traigan el té de manzanilla. Esto se está descontrolando. O sea, en las redes sociales dicen que el señor César Ébora ya murió. Entonces, yo qué bien te doy la vida. Yo qué voy a ver en vencer el desamor. Dame razón. Voy a ver un fantasma. Soy el nuevo cazafantasmas.